El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, vamos a ver este evento que ha marcado el inicio del fin del mundo. Con el cumplimiento de esta profecía comenzó a correr el reloj del fin del mundo. Muchos creen, muchos, muchos creen que el reloj del fin del mundo ha comenzado a correr apenas hace poquito tiempo, es decir, hace dos, tres años o hace una semana, hace un año, pero muy pocos, muy pocos saben que el reloj del fin del mundo comenzó a correr cuando se cumplió una de las más grandes profecías bíblicas. De verdad, nadie en el mundo pensaba que ese milagro o eso que está escrito en este libro, que estaba escrito en este libro o está escrito en este libro, se cumpliese al pie de la letra. Nadie esperaba eso. Nos pongo en contexto. Israel fue una nación sin nación. Escúcheme bien. Israel fue una nación sin nación. Durante siglos de siglos, después del año 70 de la era cristiana, o en el año 70 de la era cristiana, cuando se cumplen las palabras del Señor, donde le dice, que le dijo a sus discípulos, cuando le dicen, Señor, mira estas edificaciones, estas piedras tan hermosas, y el Señor les dice, de cierto, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra. Desde allí, en el año 70 de nuestra era, viene lo que se llama la diáspora. La diáspora, tanto que Judas escribe su carta a la diáspora, a los judíos en la diáspora, en la dispersión. Si usted lee, los hebreos también, fue escrito para los judíos en la dispersión. Y muchas cartas más. Pero una de las cartas que habla directamente de los judíos en la dispersión, es Judas, en el capítulo, vamos a leer, perdón, Santiago, es Santiago, Santiago, discúlpenme allí, carta del apóstol Santiago, vamos a leer el capítulo 1, donde vamos a mirar cómo Santiago se dirige a los judíos. Dice, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vemos que los judíos fueron dispersos por todo el mundo y quedaron sin nación. Vamos a mirar alguna breve reseña histórica, vamos a mirarla aquí, una breve reseña histórica para que entremos en contexto sobre esto. Vamos a leer esto que se llama Historia Judía. Le damos esto que se llama Historia Judía para que veamos un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Para que le damos un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Historia Judía. Les decía que Israel duró una nación sin nación durante mucho tiempo, muchos años. Y eso fue profetizado en la Escritura. Eso lo profetizó la Escritura y ahorita lo vamos a ver. Permítanme, por favor, entrar en el contexto aquí. Historia Judía, regreso a la tierra de Israel. Miremos. Miremos por aquí, dice... Dice, el anhelo de volver a la tierra de Israel nunca abandonó al pueblo judío. Lo vemos en Salmos, donde los judíos recitaban constantemente Si te olvidara, oh, Jerusalén, oh, cuando Dios nos haga retornar a la nación, seremos como soñadores. En las declaraciones, dice aquí, de nuestros sabios, como las del rabí Nanmán de Breslop, abro comillas, a donde sea que vaya, siempre estoy yendo hacia Israel. Cierro comillas. Lo vemos en la poesía judía, como en la de Yehuda Jalabí. Abro comillas. Mi corazón está en el este, pero yo estoy en el lejano oeste. Cierro comillas. En los rituales de las festividades, en el año próximo en Jerusalén, y obviamente en las innumerables bendiciones que son recitadas a diario. Abro comillas. Ten piedad, Señor nuestro Dios, sobre Israel, tu pueblo en Jerusalén. Ten cuidado de, perdón, tu ciudad sobre Sion, reconstruye Jerusalén, tu ciudad sagrada rápidamente en nuestros días, y llévanos allí para que nos recibimos en su reconstrucción. Cierro comillas. En otras palabras, la tierra de Israel siempre tuvo un lugar en la mente de los judíos, como el lugar en el que el potencial nacional judío sería alguna vez alcanzado. Pero como una realidad práctica, esto no comenzó a ocurrir de manera significativa, sino hasta el nacimiento del sionismo moderno, como un movimiento religioso, sino, no como un movimiento religioso, sino como político. El renacimiento de Israel es un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad. Que un pueblo sea exiliado y dispersado, y aún así sobreviva durante dos mil años, que sea una nación sin tierra patria, y que retorne allá y reestablezca esa tierra patria, es un evento milagroso y único. Nunca se hizo algo así. Entonces, lo que podemos observar, miren, mis hermanos, lo que estamos observando aquí, es que en realidad, siempre estuvo en la mente de los judíos, mire que ahí dice que durante dos mil años, casi dos mil años, estuvieron sin tierra. Una nación sin nación, estuvieron exiliados en Europa, la mayoría, y vemos que un hombre, de nombre Hitler, quiso acabarlos, siempre fueron odiados, durante toda la historia, los judíos siempre fueron odiados en muchas naciones. Muchas naciones los odiaban, y siempre mantuvieron exiliados. Pero eso no fue en vano, eso es el cumplimiento de una profecía. Vamos a leer la profecía, por favor, acompáñenme, vamos a leer la profecía, donde nos dice que el Señor disiparía a Israel por sus pecados. Recuerde que el Señor le dice que ellos serían nación santa a él, un pueblo escogido, pero que serían nación santa, que tendrían que guardar sus leyes, sus estatutos, y si no las guardaba, pues él los disiparía, los dispersaría entre todas las naciones. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, donde dice los pecados de Jerusalén. Léalo usted completo, por favor, el texto. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Mirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de ti, en medio de sí, para que vengan, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma, para contaminarse. Y por todo esto, lea usted el verso 22, por favor. Mire lo que nos dice, el verso 15, mire lo que dice el verso 15. Por los pecados de Israel, dice, te disiparé por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti, tu inmundicia, y por ti misma serás degradada, a la vista de las naciones, y sabrás, que yo soy Jehová. Lo que ellos pasaron, durante tanto tiempo, durante muchos cientos de años, no fue por causa de que Dios, los castigara injustamente, fue por causa de su pecado, y Dios le dijo, que los disiparía, a los cuatro vientos, los llevaría a las naciones, los esparciría. Vamos a leer otra, otra profecía, la encontramos en el libro del profeta, Oseas, capítulo 9, vamos a leer allá, Oseas, libro del profeta, Oseas, capítulo 9, por favor, esto es importante saberlo, Oseas, capítulo 9, leamos allá, lo que nos dice, castigo de la, por la persistente infidelidad, de Israel, mire lo que dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste el salario de ramera, todas, en todas las eras del trigo. El castigo por su pecado, fue este, mire, verso 17, mi Dios lo desachará, aunque ellos no lo oyeron, y andarán errantes, entre las naciones. Hay un dicho que dice, que camina más que judío errante, pues aquí está, de dónde viene, o de dónde proviene, ese dicho, el Señor los esparció, a las, todas las naciones, y ellos anduvieron errantes, por todo lado. Vamos a leer otro verso, por favor, acompáñenme allá. Dice Zacarías, capítulo 10, verso 9, dice, bien que los esparciré, entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Dios los esparció, eso es, en los que no, no saben un poquito de historia, pues vemos el porqué del Señor los esparce, por todo el mundo. Pero ahí no comenzó a correr, el reloj profético del fin del mundo, no, no fue allí, fue en el regreso, que comenzó a correr. Como leímos ahí el artículo, eso fue, un hecho milagroso, no se sabe, de un momento a otro, fue un milagro, dicen los judíos, fue un milagro, pero, pues sí, fue un milagro, porque fue hecho por Dios mismo, porque Él cumplió, su palabra. Allí, cuando Dios cumple, su palabra, comienza a demarcarse, el fin de los tiempos. ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer por aquí, vamos a leer por acá, capítulo 39, verso 28, de el profeta Ezequiel, leamos lo que dice, miren lo que dice el verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio, entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar a ninguno de ellos. El Señor los esparció, los castigó, pero el Señor los devolvería a su tierra. Allí, en ese preciso momento, comenzó a correr el reloj del fin del mundo. ¿Y por qué dice usted eso, señor Serrato? Leamos lo que sigue. Jeremías, capítulo 23, vamos allá. Jeremías, capítulo 23, miremos lo que dice aquí. Dice, verso 20, Jeremías 23, verso 20, dice así. Esto es para el fin del mundo, o para el fin de los tiempos. Mire lo que dice. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Mire, esta profecía es para el fin de los tiempos. Verso 3, capítulo 23, verso 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y les haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. El señor volvió a traer a Israel. Ese fue el milagro. ¿Para qué? Para que comience a correr el reloj del fin de los tiempos, como dice Jeremías, capítulo 23. En los postreros de los días entenderéis esto. Vean, mis hermanos, esto es cuando Israel regresó a su tierra. Fue, comenzó a correr el inicio del fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que dice aquí? No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente y yo mismo recogeré el remanente de mis ovegas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Eso sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? Vamos a leer. Miren cuándo sucedió eso. Eso, este cumplimiento de esa profecía marca el inicio del fin de los tiempos. ¿Sí? Esto hace ya más de 70 años. Leamos, por favor. Esto se dio con el reconocimiento que dio la ONU reconocimiento internacional de Israel. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer un poquito, por favor. Permítame, por favor, achicar un poquito aquí para que leamos. Miren que eso no hace mucho tiempo. Eso es historia muy, muy, muy fresca. Miren lo que dice aquí. Dice, el reconocimiento internacional de Israel se refiere al reconocimiento diplomático de Israel que fue establecido por la declaración de independencia el 14 de mayo de 1948. Actualmente, cientos de los 164 a los 193 Estados miembros de la ONU reconocen Israel. Miren lo que dice. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas ellos adotó una resolución recomendando un plan de las Naciones Unidas para la dice para la partición de Palestina. Esto es lo que anteriormente era Palestina. Para la partición de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío con una moneda común un mercado común y unas autoridades políticas conjuntas en coordinación. Jerusalén era era convertirse en una ciudad internacional. Esto fue lo que se trató de hacer. Devolverle a Israel a Israel su tierra. Eso lo hicieron. Y esta tierra esta tierra esta tierra que vemos ahí en el mapa estaba bajo la coordinación o bajo el dominio del imperio inglés. Estaba bajo el dominio de ese imperio o el imperio británico. En la se pensó darle después de de que sucede el holocausto judío por parte de Adolfo Hitler y después de que termina la segunda guerra mundial se piensa darle Israel a los judíos que quedaban que eran muy pocos se piensa darles una tierra para que vivan y que esa sea su nación. como lo dije como lo dije al principio eran una nación sin nación un pueblo que no tenía tierra. Las Naciones Unidas piensa darle a Israel según cuenta la historia piensa darle a Israel tierra para que vivan. Se piensa por allá en ciertas tierras en Europa a los cuales los judíos dijeron no nuestra tierra está allá en Palestina la tierra que nos dio nuestro Dios si no es esa tierra no tendremos más no aceptamos tierra porque esa es nuestra tierra. Después de mucho de liberar se llegó al consenso que le sería dada una porción de tierra a Israel le sería dada esa porción de tierra a los israelitas a los judíos que habían quedado y los que quisieran volver a su tierra por eso se dividió y se partió la tierra de Palestina en dos una para el estado palestino y otra para el estado judío y vemos que eso el día de hoy ha desencadenado grandes grandes guerras como la guerra de los seis días desencadenó grandes grandes guerras ahí la historia nos dice que desde el segundo día o del primer día que Israel fue reconocido como un estado comenzó la guerra con los países árabes desde el primer momento esta profecía mis hermanos ha marcado el inicio del fin del mundo o del fin de nuestros días o del fin de los tiempos la venida del señor ha marcado ha comenzado ya a correr el reloj en tiempo acelerado ha acelerado cumpliéndose profecía tras profecía profecía tras profecía y ya eso que se cumplió hace 70 años el regreso de Israel a su nación hoy nos tiene a las puertas del arrebatamiento de la iglesia hoy nos tiene a las puertas con todo lo que ha sucedido todo lo que ha sucedido la guerra a Israel Gaza profetizada en la escritura si esa guerra está profetizada en la escritura donde Israel dice la profecía va a desaparecer Gaza la va a desaparecer eso está profetizado pero hoy creemos que estos son esos acontecimientos últimos acontecimientos que han dado inicio al reloj profético o al reloj del fin del mundo al reloj del fin de los tiempos al reloj de que inicie ya que estamos a portas de la venida del Señor no hace más de 70 años en 1948 que se dio inicio comenzó el reloj a correr a marcarnos el fin del tiempo allá fue esa gran profecía ese milagro de el regreso de Israel a su nación que ha demarcado el fin de los tiempos bueno mi hermano ayúdeme por favor a compartir esta conferencia ayúdeme por favor mire estas cosas son escatología son estudios escatológicos muy pocos le ponemos cuidado a esto nos gustan otra clase de mensajes pero debemos observar que esto esto de verdad nos debe importar porque como el Señor dijo que debemos poner nuestro cuidado de la higuera aprende dijo el Señor cuando ya su fruto si han escuchado esa parábola la parábola de la higuera bueno el Señor dijo la higuera es Israel y nosotros debemos aprender de ella entonces pendiente ya somos la generación del arrebatamiento somos esa generación el Señor está a las puertas hermanos y nuestra obligación es como lo digo llevar esta verdad a todo el mundo porque la voluntad de Dios es que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos hermano ayúdeme por favor ayúdeme comparta esta conferencia y vuélvase en esa persona escúcheme bien vuélvase en esa persona que lleve esta verdad a sus vecinos a sus amigos a todo el mundo como usted lo puede hacer en su ciudad hombre vamos a evangelizar vamos a predicar vamos a enseñar a enseñarles a la gente la verdad que es para salvación el bautismo que es para salvación el conocimiento que es para salvación y demostrarles que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso hasta la próxima mis hermanos Dios les bendiga dale me gusta compártan gracias 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 por ver el video.